Hoy comenzó en el Hospital San José la primera etapa de vacunación contra el dengue. Se aplicará en primer lugar a personal de salud, bomberos y policías de entre 20 y 39 años y personal de salud que esté en las guardias y en APS. Sí, hoy vamos a arrancar con la vacunación con dengue. Llegaron las vacunas ayer, entre el miércoles y ayer, llegaron 220 dosis aproximadamente. Se va a empezar la primera etapa de vacunación que es para personal de salud, bomberos y policías entre 20 y 39 años. Personal de salud que esté en los sistemas de emergencia o en las guardias y en APS. Bien, me comentaba también que abarca otras localidades. Sí, vamos en el vacunatorio del hospital. Esta vacunación en particular se va a hacer solo en el vacunatorio del hospital porque las vacunas son nominadas para Cañá de Gómez, Bustinza, Villa Loíza y Correa. Tanto para personal de salud, bomberos y policía. Ya hay un esquema diagramado. ¿Se van a comunicar directamente con las personas a las que les corresponde o ellos se tienen que acercar? Sí, desde el vacunatorio se han comunicado con cada efector para organizar la vacunación. Hoy arrancó el personal de salud del hospital y APS. El lunes, tengo un machete porque el lunes vamos a vacunar a la gente de emergencia de los otros sistemas de emergencia de Cañá de Gómez. El martes se va a vacunar a los personal de salud que trabaja en los sanatorios privados y en las distintas localidades. El miércoles vamos a vacunar a bomberos, tanto de Cañá como en las localidades que tenemos afectadas. Y el jueves a policía. De todos modos, bueno, obviamente, el que no pueda venir en ese día se lo va a vacunar el día que pueda. Pero es un poco como para organizar el sistema de vacunación. Bien. Mencionaba que esta es la primera etapa. ¿Tienen información de cómo va a continuar la provincia, de cómo puede continuar este cronograma? No, no, todavía no. Esto nos van informando así como van sucediendo. Las cosas en este momento arrancamos con esto. Después probablemente haya una segunda etapa donde entre más gente de salud, bueno, y no sé todavía qué va a pasar con la población en general. Pero por ahora arrancamos solamente con eso. Personal de salud, policías, bomberos, entre 20 y 39 años. Y personal de salud, no todos, sino los que están en APS y en las guardias y en la urgencia.